¿Qué ha ido ganando espacio en el Estado norteamericano, en la sociedad americana? Es porque cada vez se aleja más de la República como concepto de separación estricta de poderes y de generar el autogobierno de los ciudadanos, que es contrario por definición al clientelismo político y a la creación de múltiples agencias de parasitismo social que son impulsadas por este tipo de ideólogos de la ideología del Estado de clases políticas que extienden sus ramificaciones a cada vez mayores actividades. Y no es un fenómeno exclusivamente norteamericano. Era donde era menos sensible. Pero, por ejemplo, España está cundida de la misma ideología bajo el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, al que le llegó ahora el refuerzo de los podemistas de Chávez Maduro, que montaron allí una agencia de parásitos en España. Incluso en la ahorrativa Francia, hace rato, dentro también, en la cultura clientelar, la socialdemocracia alemana, al igual que todos los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa, de la cual son parientes, parientes ricos, estos Estados Unidos, de Estados Unidos, del Partido Demócrata, son todas grandes conglomerados de clientelas político-partidistas. Eso es contrario a la República como tal y es enemigo de una economía sana, porque todo eso está financiado con déficit público o con inflación. Hay casos ya extremos, como lo es el chavismo o heredero de acción democrática y COPEI, cultores del mismo mal, o ya también podría contarse la Argentina como un proyecto de liquidación de la civilización en ese país, como ocurrió ya en Venezuela, porque estas clientelas políticas se hicieron de tal naturaleza perversa que ya van al genocidio político y al genocidio social a partir de políticas nefastas, de distribuir lo que no se ha producido y de vivir del préstamo y de vivir del sobregiro y de vivir de la inflación inducida por los emisores de las monedas, en este caso los bancos centrales bajo la tutela de esas agencias partidistas. Elimínales el banco central, elimínales la capacidad de emitir moneda, elimínales la capacidad de endeudarse y de generar y perecen en cuestión de pocas semanas. Por eso, todo partido serio como el Partido Republicano, o más bien el sector de derecha numeroso del Partido Republicano norteamericano, aboga por políticas de austeridad y de inversión real de los recursos del país y de la reducción del gasto público, que es muy afín a la tesis socialista del Partido Demócrata. Detrás de un Partido Demócrata socialista, socialdemócrata, populista, en el caso de los países hispanoamericanos, hay siempre una casta de barros y maleantes que vive de la expoliación del país completo para sobrevivir ellos como clase privilegiada. Y Estados Unidos no es la excepción.